Una ambulancia del Centro de Salud del Distrito Patasino de Vultipullo se volcó y cayó a un abismo, apagando la vida del médico cerumista Luis Vázquez López, de 27 años, y de Jordi Guzmán Melgar, de 55 años, el conductor en condición de voluntario de dicha unidad. Los amigos y familiares apenas pueden creerlo. Médico la del chofer. Una gran pérdida la de este médico, que ya había terminado su cerumen. Con mucha tristeza, como lo podemos decir por cualquier persona que fallece, es una persona joven, una persona que había dado y entregado un año de su esfuerzo y sacrificio en la Sierra Liberteña. Lamentablemente ha fallecido. Expreso mis condolencias a todos sus familiares y a todo el pueblo liberteño. En dos semanas él terminaba todo su periodo del cerum, conforme nos han informado. O sea, ¿Yan Carlos fue solamente a ver la zona, digamos, el hospital? A conocer. El accidente se registró en la ruta al caserío Chagual. El mal estado de la carretera habría provocado la tragedia al promediar las 7 y 30 de la noche del último sábado. La ambulancia regresaba de Trujillo después de una referencia. Lamentablemente el conductor falleció con mucha tristeza. Su cuerpo ahorita está siendo puesto a disposición por el fiscal en la provincia de Sánchez Carrión. Están los dos cuerpos. El médico Jean Lacio Alvarado sobrevivió y a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea fue trasladado hasta el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo. Le diagnosticaron fractura de tibia y perone. Si bien es cierto, si bien es cierto, él está estable, pero ha bajado inconsciente o dormido y solamente estamos a la espera que reaccione para darle todo el apoyo y lo que necesite. En menos de 10 días, cuatro accidentes de tránsito en similares condiciones se han registrado en la Sierra Liberteña. Gracias por ver el video.